Amigos, bienvenidos a Estilocracia y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, desde siempre la cosmética ha sido gran aliada para mostrar la mejor versión de uno mismo y no hay duda de que evoluciona a pasos agigantados. Este es el caso del ácido hialurónico. El ácido hialurónico es una gran alternativa para mejorar tu aspecto sin comprometer tu salud o tu bolsillo. Se trata de una técnica que no involucra operación ni inserción de componentes extraños al cuerpo, ya que te inyectan algo que tu cuerpo produce y que además si no lo renuevas se pierde. Esto te debería dar confianza, pues no es algo como el botox, un elemento extraño a tu cuerpo que permanece y que te puede desfigurar. Entonces sí, el ácido es una alternativa que sin duda debes conocer si quieres mejorar tu aspecto. Veamos algunos datos para que sopeses la posibilidad. El ácido hialurónico ha estado en los laboratorios desde los años 90 manteniéndose inalterable. Dado que su éxito reside en que la mayoría de los casos no provoca alergias al tratarse de un componente natural del cuerpo, ya que su función en el organismo es la de atrapar e hidratar el tejido. En los hombres busca marcar sus rasgos, manteniendo un marcado más anguloso de sus estructuras faciales. Para ello, es necesario dar más intensidad a los rasgos faciales del tercio medio e inferior facial y aplicar el tratamiento en las zonas que potencian la masculinidad y virilidad del rostro, buscando también su simetría. A continuación, te diremos cuáles son los tratamientos con ácido hialurónico más demandados por los hombres. 1. Rejuvenece la mirada, matizando las depresiones o las zonas de sombra del contorno de los ojos. 2. Define los contornos faciales. El ácido hialurónico es muy útil para atenuar la pérdida de firmeza que se produce en la región facial. 3. Reduce el surco nasogeniano que se ubica desde la base de la nariz hacia las comisuras de la boca. 4. Define la mandíbula para proyectar y dar más soporte y proyección en la zona. 5. Mejora la definición del mentón. Con el ácido hialurónico, se logra un mentón más cuadrado y ancho. 6. Marcar la proyección del pómulo para dar un aspecto más anguloso. 7. Redefinir el perfil nasal. Mediante una rinomodelación, infiltrando pequeñas cantidades de ácido hialurónico, se puede retocar el aspecto estético de la nariz. 8. Elevar las cejas. Con el ácido hialurónico, a nivel de la frente también se puede mejorar la posición de las cejas, elevándolas y reduciendo el efecto de los párpados caídos. 9. Tipos de ácido hialurónico. 10. Ácido hialurónico reticulado. Tiene una textura más densa, en forma de gel. Esto hace que su durabilidad sea mayor. Se usa como relleno en tratamientos estéticos. 11. Ácido hialurónico no reticulado. 12. Tiene una textura líquida. Se emplea para elaborar cremas y sueros, para hidratar la piel y ayudar a combatir las arrugas. Duración. Los tratamientos con ácido hialurónico no son irreversibles ni permanentes. Su duración depende de cada persona. El producto se va reabsorbiendo de forma progresiva y tiene una duración total de unos 9 o 12 meses. Y para alargar sus efectos, es posible someterse a tratamientos de refuerzo cuando el especialista lo aconseje. En la actualidad, se han recomendado cada vez más los tratamientos con bioestimulación, mediante productos inyectables a base de ácido hialurónico no reticulado, con aminoácidos y estimuladores de colágeno, para una acción revitalizante, hidratante y regeneradora de la piel. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita, para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.